En una sociedad muy distinta de la que conocemos hoy, allá por 1853, se sancionaba la primera constitución nacional. En ella se definió una estructura estatal organizada en función de cinco poderosos ministerios. Escritos de puño y letra en el original de la Constitución figuraban Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda, Justicia, Culto e Instrucción Pública y el Ministerio de Guerra y Marina. Con el paso de los años, la situación fue cambiando. La sociedad se pluralizó y sus demandas sobre el Estado se diversificaron. Como respuesta a ello, el organigrama estatal fue teniendo más posiciones, pero la cantidad total de ministerios no varió demasiado. Esto comenzó a cambiar a la salida de la última dictadura militar y, sobre todo, después de la Reforma Constitucional de 1994. De esta manera, se pueden plantear tres modelos sobre la estructura estatal. Una minimalista. Se revierte la intervención del Estado en muchos temas que pasarían a ser autoadministrados por el mercado o la sociedad civil. En suma, pocos temas, pocas unidades, pocos enlaces. Una estructura diseminada, con una multitud de temas, unidades y formatos, cada uno de ellos abocados a su propia problemática, centrados en la gobernanza local o sectorial. O una estructura concentrada, donde una pluralidad de temas se organiza en unidades enlazadas en cadenas jerárquicas con un liderazgo central, pudiendo existir también elementos matriciales o de otro tipo. ¿Y en el futuro? Si en el futuro, un escenario ideal, tal vez utópico, ilusorio, pero deseable, sería una estructura mayoritariamente coordinada. Queda claro que es difícil saber qué propuesta ganará. Solo sabemos que el futuro no empieza mañana y que ese futuro depende de lo que se haga hoy. ¡Suscríbete al canal!